La investigación histórica La investigación histórica La investigación histórica La investigación histórica Chibicoi mismo Es interesante analizarlo porque es paradigmático es como una construcción simbólica de cientos de ciudades de la provincia de Buenos Aires del sur de Córdoba, de Santa Fe Cada uno de esos párrafos de Miravent tiene la rigurosidad técnica de la investigación histórica Me parece totalmente desacertado el título el título, no ya lo que hay adentro La historia siempre va a presionar para salir a la luz, en algún momento va a salir a la luz Las dos cosas más lindas de Chibicoi a mi juicio es su historia y es su plaza y las dos cosas las hubiera venido ¿No habría que haber titulado el pueblo federal? ¿O en última instancia el pueblo de Rosas que fue el creador? Por eso es que Sarmiento dice en su discurso Quiero hacer cien Chibicoi ¿Cómo somos? Cada uno de nosotros y como sociedad somos el pasado hecho presente Mariano Benítez lo trata de agarrar pero bueno, cae y clava la pala La historia del pueblo de Rosas La historia del pueblo de Rosas